En el marco del proyecto Localidad Eficiente del programa Localidades Eficientes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, este viernes 19 de agosto fue presentado públicamente el proyecto que llevó adelante Granja La Esperanza Zavalera. Estas medidas que como hablábamos hoy congenian el confort y el ahorro, es decir, lograr un mayor confort para los usuarios y al mismo tiempo relacionado con el ahorro y realizando así eficiencia energética, pero también por medio del cambio de hábitos, controlando el consumo, como realizaron ellos, se realiza un proyecto integral que tiene un impacto muy importante en los usuarios, en el uso y en el disfrute que tienen de la energía. La institución se presentó a la primera edición de este llamado y resultó seleccionada otorgándosele la suma de hasta 350.000 pesos para realizar un proyecto de eficiencia energética. Para la granja significa mucho, significa una mejora para los usuarios, que es lo que siempre se está trabajando, también mismo para la granja, porque hay elementos que se han colocado, que ya estaban obsoletos y bueno, se cambiaron esos elementos, que es para beneficio de la granja. En el caso del tambo, se cambió el aire de la cámara de queso, se colocó un inverter y el agua caliente también, para el lavado de todos los equipos de la granja. Esto es beneficio para todos. ¿Cuánto más invirtió la granja, además de los 350.000 pesos que aportó el ministerio? Al final, la inversión de la granja, que pensamos que iba a ser alrededor de 90.000 pesos, con el apoyo del Fondo Región Colonia, como ustedes ya lo escucharon, y apoyo del municipio, lo que invirtió la granja fue alrededor de 20.000 pesos, más 111 horas honorarias de distintos atores, y atores de la granja y otros que no eran de la granja, ustedes vieron que es la persona aquella que tuvo. ¿Actualmente cuántos usuarios tiene la granja? La arquitecta Melisa Martínez fue quien propuso y gestionó el proyecto. Lo que se hizo fue, en principio, una auditoría de eficiencia energética para ver los puntos vulnerables a nivel energético de la institución, y luego se hizo la propuesta de las medidas más significativas, y que tenían un mayor impacto a nivel energético, económico, y además en la mejora de la calidad del servicio. ¿En concreto qué cosas se hicieron? Se implementó un sistema de calentamiento de agua para las duchas, con un colector solar, con un tanque de 300 litros y tres calefones de 110 litros. Después se puso un sistema de calefacción mediante una estufa de alto rendimiento a leña. Se cambiaron cuatro luminarias de mercurio por luminarias LED exteriores. Se cambió el aire acondicionado de la quesería por una deficiencia clase A, y un termotanque para el lavado del tambo, que es una tarea diaria y que se hace en dos horarios en el día. Y que también se cambió el calefón que había por una deficiencia clase A. ¿Se estima lo que va a ser el ahorro? El ahorro en realidad depende del uso general, no es tan lineal, pero se estima aproximadamente unos 5.000 kilowatts hora a año. ¿Eso se traduce en unos 25.000 pesos al año aproximadamente? Sí, pues más o menos. Por estimar un número, pero se suma también, decía que es algo que hay que contemplar, otro elemento importante, que se suma confort, tanto en lo que es el tema de agua caliente, también de calefacción en la granja, como en los aspectos productivos. Sí, 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 tal cual, sería algo así. El proyecto contó además con el aporte económico del Fondo Región Colonia, para ampliar la inversión por fuera del monto otorgado por el Ministerio y del municipio de Juan Lacaze, que colaboró con la colocación de cuatro luminarias, así como de un vecino que confeccionó las estructuras metálicas. Gracias. 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 Gracias.